Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo el maquillaje de Harley Quinn, pero en cómic. Como les comenté, iba a ser varios personajes, pero en versión cómic. Bueno, vamos a estar aplicando primero lo que es base. Yo lo voy a estar aplicando con esta brocha que por sí es más ligera. Y bueno, me gusta porque no es tan fuerte ni tan dura como la otra brocha. Luego voy a estar aplicando lo que es mi corrector de Kate. Y con esta esponja lo voy a ir difuminando. Luego estaré utilizando esta paleta de NYX y voy a empezar a hacer contorno. Con el polvo más claro voy a estar sellando donde había aplicado el corrector. Y algunas zonas que quiero iluminar. Ok, en estas partes sí voy a estar exagerando en lo que es contorno, iluminación y bueno, todas esas partecitas que es para marcar lo voy a estar haciendo un poco más pronunciado. Ahora con esta brocha voy a empezar a hacer un poco más contorno lo que es en el pómulo y también abajo de la mandíbula. También voy a hacer un poco más contorno en la nariz, voy a hacerla más fina y más marcada. Luego también los pómulos, vamos a marcarlo con una brocha pequeña. También voy a estar aplicando abajo también para afinar un poco más el rostro. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Luego voy a estar aclarando con un polvo un poco más claro. Y voy a utilizar también el iluminador para levantar algunas partes. Ahora con el color negro voy a estar marcando donde he aplicado lo que es el contorno en polvo. Y vamos a bajar como si estuviéramos sombreando. Ok, esta misma parte, bueno, este mismo lo vamos a hacer en el otro pómulo. También sin olvidarse en la parte de la mandíbula. Y lo vamos a juntar con lo que viene a ser el pómulo. Luego vamos a hacer un poco de sombra. Y también sin faltar lo que viene a ser las cejas. También voy a estar marcando lo que es la nariz. La nariz la puedes marcar a tu manera, a tu forma. Así que la puedes hacer mucho más marcada o más sencilla. Usaré un poco de corrector en el párpado móvil y abajo también. Y con los dedos voy a estar difuminando. Voy a estar aplicando estas sombras en crema. Y voy a utilizar una azul y una roja. Voy a utilizar con cualquier brocha, incluso hasta con los propios dedos lo puedes hacer. Igual hacemos con el color rojo. Luego voy a estar utilizando un delineador líquido y voy a hacer un delineado super largo. Después del delineado vamos a marcar también en las pestañas inferiores. Y luego con este mismo delineador vamos a crear unas pestañas. Puedes hacerlo a tu manera. También vamos a hacer el corazón que lleva en uno de los pómulos o los cachetes. Y voy a estar utilizando este labial de OPV. Puede ser cualquier labial rojo. Pero esta vez puse un poco más delgado los labios. O sea no lo delineé en mis labios realmente. Solamente un poco más hacia adentro para hacerlos un poco más delgados. Luego con el delineador negro vamos a marcar el labio. También lo que hice fue recoger la peluca para no pintarla. Y luego vamos a hacer sombra debajo de la quija, en el cuello. También para hacer un poco la apariencia más delgada voy a estar haciendo esto. Como si tuviéramos el cuello un poco más largo. Después con color rojo vamos a aparentar lo que viene a ser la ropa. También con el color negro vamos a estar empezando a hacer un poco de sombra. Y marcar lo que es algunas líneas en el cuello. Y vamos marcando el polo o blusa que lleva. Con iluminador voy a estar resaltando algunas partes del cuello. Como la peluca no me llegaba hacia abajo tuve que combinar un poco de pintura con base. Y ahí tuve que crear un poco más el cabello. Aunque no tenía cabello rubio pero lo hice con esta peluca. Lo que también hice fue pintar el cabello ya que no tenía la peluca exactamente de ella. Pinté un lado rojo y el otro azul. Bueno ya no sé si servirá no sé pero voy a intentar lavarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego con pintura blanca vamos a resaltar y darle unos brillitos de luz. Puede ser en el labio, en el cuello, en los pómulos, en las partes que tú creas conveniente lo puedes hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por terminar voy a estar aplicando un poquito más de iluminador en algunas zonas para resaltar. Y bueno eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje que me costó un poco de verdad de trabajo por lo que no tenía la peluca. Pero bueno este fue mi intento de Harley King. Espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima y gracias por su petición. Bye bye. ¡Gracias!